Hola, ¿qué tal América? Muy buenas tardes. Ya estamos en vivo a través de la señal de Café Manoticias en este viernes 19 de mayo del 2023, compartiendo con todos ustedes esta nueva actualización tropical de vigilancia. Tenemos la imagen del satélite animada en alta resolución que nos muestra una amplia zona de bajas presiones que se ubica en las aguas del Pacífico Nororiental. El Centro Nacional de Huracanes mantiene una vigilancia ante esta zona de disturbios que, fíjense, está acompañada de fuertes aguaceros que avanzan por el sector sur central de México y hacia sectores del oeste también y el noroeste de México. Desde sectores de Baja California hasta el área de Guerreros se han presentado lluvias importantes durante el día de hoy. Por otra parte, sobre el Pacífico Suramericano tenemos también otra zona de interés. Nada de qué preocuparnos por ahora. Y en cuanto al Pacífico Centroamericano tenemos otra zona de bajas presiones que se ubica hacia la costa oeste de Colombia que tiene un potencial bajo de probabilidad de desarrollo tropical. Pero lo más interesante, señores, ahora mismo se ubica en el Mar Caribe, específicamente hacia el norte de Cuba y hacia sectores de las Bahamas. Tenemos una fuerte vaguada en niveles medios en la atmósfera que el Centro Nacional de Huracanes está monitoreando muy de cerca ante la probabilidad de un posible desarrollo dentro de los próximos siete días. Aún no se ha marcado esta área dentro de ese cono de probabilidades, pero ya el boletín más reciente de ahora de las cinco de la tarde, hora del Caribe, estuvo hablando precisamente sobre esta vaguada que puede tener alguna probabilidad de que se desarrolle en una depresión tropical una vez se ubique en las aguas del Atlántico Norte, precisamente muy cerca de la costa este de los Estados Unidos. Ahora lo que sí estamos viendo es que las lluvias están siendo fuertes sobre gran parte de todo el territorio nacional de Cuba, incluyendo sectores de República Dominicana y gran parte de todas las Bahamas. Estas lluvias se han ido trasladando también hacia algunas zonas del sur de la Florida, sobre todo en los condados de Miami-Dade y Broward. Ahora veamos esta imagen del modelo GFS en su modelo de anomalías. Precisamente es aquí donde puede existir ese posible desarrollo y veamos qué nos muestra el modelo GFS en esa perspectiva para los próximos siete días desde este momento. Fíjense cómo prácticamente avanza la humedad sobre gran parte de toda Cuba, sectores del norte de la República Dominicana y Haití y gran parte de las islas caicos y turcas. Una fuerte nubosidad acompañada de un sistema que ya comienza a reflejar alguna probabilidad de desarrollo dentro de los próximos cinco días. Estamos hablando hacia el lunes o martes de la semana próxima. Claro, estos modelos a largo plazo siempre tienen ese gran margen de error que pueden definir o no un desarrollo ciclónico. Ahora, eso sí, vemos que la humedad avanza grandemente hacia gran parte de todas las islas caicos y turcas y sectores de las Bahamas hacia el Atlántico Norte y puede generar alguna probabilidad en esta zona. A pesar de que recordemos que las temperaturas en el mar en esa área están por debajo de los 29 grados. No hay una gran probabilidad, pero incluso esto es una perspectiva de lo que muestran los modelos a largo plazo. Ahí vemos prácticamente el sistema como lucha ante una posible desarrollo y cómo avanza sobre sectores y luego lo envía hacia sectores precisamente de la costa este de los Estados Unidos, muy cerca de las Carolinas. Ya es una perspectiva tropical a más de 10 días, con un margen de error muy alto. Ahora, lo que sí es interesante, señores, es que estamos ante la presencia de fuertes precipitaciones que nos van a acompañar dentro de las próximas horas. Miren, esta gráfica lo muestra perfectamente. Hay lluvias importantes e intensas ahora mismo sobre las islas caicos y turcas con vientos que recorren y que vienen del norte a 25 kilómetros por hora y 11 milímetros de lluvias caído en las últimas horas. Eso estamos hablando de una fuerte perspectiva tropical de lluvia. Ahora, lo que podemos esperar dentro de las próximas 24 horas. Miren cómo esa lluvia avanza y comienza a generarse importante y arrastrarse más hacia el norte de la República Dominicana, porciones también del norte de la región más oriental de Cuba, específicamente en la provincia de Guantánamo. Eso sería para el día de mañana y ya en una perspectiva a más de 72 horas vemos cómo esa vaguada, que reitero, puede tener un amplio desarrollo para el fin de semana. Podemos experimentar fuertes precipitaciones. Claro, hay que ver y hay que esperar cuál va a ser la perspectiva, pero vemos precisamente cómo este modelo comienza a reflejar prácticamente ese posible desarrollo en esta zona del Atlántico Norte. Y eso sí, tenemos una vaguada fuerte e intensa ubicándose hacia la costa oeste de Colombia y hacia el sur del Pacífico Panameño. Claro, con lluvias intensas, con caída de más de 13 milímetros por hora y con vientos de más de 25 kilómetros por hora. Es importante destacar señores que estamos ante la presencia de un posible sistema en desarrollo. Así que en resumen, a esta hora el Centro Nacional de Huracanes mantiene la vigilancia ante la probabilidad de algún desarrollo ciclónico que puede generarse en las próximas horas o en los próximos días. Estamos viendo la zona de inestabilidad que se ubica aquí en esta área, como estamos viendo, y aquí se encuentra otra zona de interés tropical hacia el Pacífico Nororiental. Será que ya vamos a tener el primer desarrollo ciclónico de la temporada en el Atlántico antes de que inicie el próximo primero de noviembre, perdón, primero de junio que ya solamente restan menos de 11 días o será que el Pacífico con una temporada muy activa que está siendo prometida ya comience a cobrar fuerza. Bueno, de eso estaremos viendo en las próximas horas y estaremos viendo qué sucede con respecto a este panorama tropical. Recuerden, no olviden suscribirse a nuestro canal, aplicar la campanita de notificaciones en la función de todas para recibir nuestras alertas, estar pendientes y vigilantes porque estamos muy alertas, compartir, dejarnos ese importante like para así alcanzar a más personas con la información y por supuesto aquí a través de la señal de Café Más Noticias estamos muy pendientes y muy alertas ante el posible desarrollo de un sistema tropical. Mientras tanto, por ahora, muy alertas ante las lluvias que serán intensas durante las próximas horas y durante casi todo el fin de semana en gran parte de México, sectores de Centroamérica y el Caribe bajo la influencia de altas presiones y de condiciones muy favorables que permiten inferir en esa alta probabilidad de precipitaciones. Gracias por la confianza. Nos vemos en unas horas con mucha más información a través de la señal de Café Más Noticias. la ley.